Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio y tengo un diagnóstico de ELA hace ya dos años. Decidí grabar mi voz porque me parece una herramienta muy valiosa para lo que pueda ocurrir a futuro. Hoy la tecnología nos brinda estas herramientas muy sencillas y que nos pueden beneficiar y hacer nuestra vida más fácil en un futuro. Así que los invito a realizarlo. Es muy sencillo y fácil de hacer. Hola, soy Antonio. Esta es mi voz sintetizada. Yo también les hago a la edad para que mi voz recuerde para siempre.